La fiesta de la Candelaria es una fecha popular celebrada cada 2 de febrero por los católicos, en la que se realiza la presentación de Jesús al templo. Ante esto, los creyentes llevan sus imágenes del niño Dios a bendecir, pero antes muchos aprovechan para restaurarlas. La familia de Gabriel Chacón tiene más de dos décadas dedicándose a esta labor. Refiere que cada año reciben de 800 a 1.000 piezas a las que se les realiza algún tratamiento, dependiendo de su grado de desgaste. Hay bebés o niños Dios, como le llamamos nosotros, que vienen en pésimo estado, llámese en partes, llámese que le faltan piezas, llámese de todo un poquito. Y aquí viene un trabajo de un acabado, de una pequeña, cuando se logra conjuntar todas sus piezas y se logra mantener, falta el acabado y lo que es ya pintura general, para que en un momento posterior ya queden como lo que es, ahora sí, un bebé sano y reestructurado. El trabajo es artesanal y consiste en baños de pintura hasta la colocación de piezas faltantes. Sí, 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 le faltan deditos, vienen raspados de su carita, del pelo, de dedos, brazos, de todas las partes de su cuerpecito, entonces nuestro trabajo es volverlas a reconstruir, volverlas a rellenar, para que en su momento determinado vuelvan a quedar. Nuestro trabajo siempre viene siendo artesanal de antaño, lo que utilizamos no es el de otras cosas más que el yeso, nuestros depósitos de agua, de combinaciones que vienen siendo los materiales, ¿para qué? Para que queden bien sujetados y en la misma pieza no vuelvan a sufrir un daño. Estas restauraciones pueden tardar de dos a tres días, por lo que es importante llevar con tiempo sus imágenes religiosas. Los trabajos se realizan al interior del anexo del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras, en el local 44. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.